Hoy vamos a dedicar mi sección a gente con habilidades extraordinarias. ¡Yuh! Yo, 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 yo tengo, yo tengo de eso, yo tengo de eso, yo tengo de eso. Tú tienes de eso, tú tienes de eso. A ver, a ver, Patricia, vamos a ver. Ya te he dicho mil veces que lo de beber con pajita lo sabe hacer todo el mundo, que no es ninguna habilidad especial. Ya, pero yo además hago burbujitas, listo. Y además sé hacer muchas más cosas. ¿Te enteras? Cosas alucinantes. Ah, sí. ¿Y qué sabes hacer tú? Pues... Pues es chuparme el codo, mira. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, eso no sé hacerlo. No. ¿Cuál era mi habilidad? Es que soy mi habilidad. Mira, déjalo, déjalo, Patricia. ¡Ah, sí, ya, sí! ¡Ya me acuerdo! Sé tocarme la nariz con la lengua. No. A ver. No, eso tampoco era. Bueno, déjalo ya, déjalo ya. Además, que no hace falta complicarse tanto para dejar a la gente con la teta en la boca. Con la boca abierta. La boca abierta.